Esta es la forma como seguimos repartiendo este leche a los damnificados del distrito del provenir Junquillo, Perú. El Ejército de Salvación Escudos Rojos apoyando siempre a los más necesitados, a los más humildes. Estamos acá en manos de los capitanes Paguacho y los hermanos, los soldados del Ejército de Salvación que han venido para apoyar a este distrito. Después de los seis, después de los seis huaitos que han destrozado prácticamente el distrito del provenir. Acá tenemos una cola, una cola grande. Acá tenemos otra cola que en verdad es interminable. Siempre que la policía está colaborando con nosotros, nos está apoyando en esta repartición. Es la capitana también Susy que está ayudando para el orden de esto. Este es el porvenir, el distrito que ha sido golpeado muy fuerte con los siete huaitos que han venido de la quebrada de San y de Funche. Estamos repartiendo leche y almuerzo para 250 personas se han preparado almuerzos y leche. Hay más de 4.000 litros que estamos repartiendo en esta tarde. Gracias. 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 Gracias.